¿Cómo les va? Quería hablar sobre este órgano, sobre el cerebro. Todos tenemos uno. Y todos los cerebros del mundo son diferentes. El cerebro está constituido por neuronas que se interconectan entre sí, miles de millones de neuronas. Y todos los cerebros son diferentes. Los que nos hace hombres, seres humanos, son distintas partes de este cerebro, pero por sobre todo, el lóbulo frontal, que es donde radican las funciones llamadas mentales superiores, las funciones cognitivas, el juicio, la memoria, el hecho de poder discernir entre una cosa y otra, la capacidad de abstracción, la toma de decisiones, la ejecutividad para elaborar un plan, todo eso está en el cerebro y sobre todo en el lóbulo frontal. Dijimos que todos los cerebros del mundo son diferentes. Y el subproducto del cerebro se llama pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que si todos los cerebros son diferentes, el pensamiento también es diferente. Con lo cual, la diferencia con los otros es la regla. Somos todos diferentes. Si estamos jugando un juego de ajedrez como si fuera un juego de la vida, y el otro piensa igual que yo, no hay juego posible. Solo hay juego cuando el otro piensa diferente. Y yo tengo la actitud y la capacidad de pensar ese pensamiento, aprender de ese pensamiento. En definitiva, cuando el otro piensa distinto, yo tengo la capacidad de aceptarlo, discutir, acordar, no acordar dentro de un marco de convivencia plural en la sociedad, como reglas de juego en un juego de ajedrez. Claro, para lograr esto, lo cual es muy bueno, para la otra persona y para mí, porque el pensamiento diferente del otro está estimulando que mis neuronas se conecten unas con otras. El pensamiento del otro me hace bien a mí. Mi pensamiento, diferente al suyo, le hace bien a usted. ¿Por qué? Porque el pensamiento del otro es algo así, como un fertilizante cerebral. Claro, para esto tenemos que tener dos características, fomentarlas o desarrollarlas. La humildad y la tolerancia. Que en definitiva, humildad y tolerancia no son otra cosa que un acto de inteligencia. Que en definitiva, humildad y tolerancia no son otra cosa que un acto de inteligencia.